Hola a todos, bienvenidos al canal de Gaida Alicante. Hoy vamos a repasar los platos que tomamos en el capricho de Raquel en marzo de 2015. Empezamos con una ensalada de tomate con subentresca, un tomate excelente, muy bueno y que todavía mejora cuando le añades este aceite de castillo de canega. Seguimos con unas sardinas ahumadas sobre una base de tomate y con una gotita de vinagre y realmente espectaculares en sabor, en textura. Unas anchoas, estas un poco más irregulares en tamaño, aunque también de muy buena calidad, nada saladas y sin espinas. Unos berberechos que fue lo más flojo de la comida, ya que muchos vinieron cerrados y el sabor tampoco era especial. Y pasamos ya a lo que es uno de los para mí de los platos estrellas del capricho de Raquel. El pulpo al horno, servido con un poco de tomate, una pata de pulpo de muy buen tamaño y realmente, aunque la ración son 18 euros, yo creo que lo vale. Yo no voy allí, desde luego, y no la puedo. Tomamos también una cecina, igualmente de muy buena calidad, pero que cuando añades el aceite del que hemos hablado antes, pues incluso mejora. Y pasamos como plato principal a fideuá y arroz. Yo no sé con cuál quedarme, los dos de un nivel excelente, con el fideo este número 4 y la fideuá. Realmente, si tuviera que volver a elegir, elegiría la fideuá, pero realmente, los dos muy, muy, muy. Como postre, empezamos con una tabla de quesos. En el capricho de Raquel, son especialistas en quesos y ofrecen tablas de distintos quesos a tu gusto. Aquí nos dejamos en manos de Sergio, que nos pusiera lo que él quisiera. Realmente, la tabla estaba bastante buena, con la excepción del pecorino, que estaba un poco salado. Y acabamos ya la comida con la famosa tarta de manzana de capricho de Raquel, que también acompañamos de dos helados de vainilla. Fueron tres platos de tarta a compartir entre todos. En resumen, una comida excelente, de un trato familiar y amable, muy agradable, y que realmente hay que ir de vez en cuando a visitarlos. Muchas gracias y hasta pronto.